Música ¿Qué dice toda la gente? ¿Cómo están? En este momento estoy en mi Camaro y voy camino hacia Palmas El video de hoy va a ser un video muy chimba porque les voy a mostrar Cómo se vive una noche en Palmas en Medellín Para entrar en contexto, en resumidas cuentas Las Palmas es un lugar donde se reúne bastante gente Que le gustan los carros, la velocidad, las motos, los piques, la hierba Papi, súper clandestino y hoy les quiero mostrar a todas las personas Que no han vivido la experiencia Cómo se puede vivir esta experiencia el día que tú vengas a Medellín O si eres de Medellín para que te animes y vayas y conozcas Acompáñenme y bienvenidos a Huesco el Exclusivo Vamos a tanquear este carro que traga Vamos a ver cuánto traga, todavía está casi hasta la mitad del tanque Vamos a ver Aquí es donde vienen a tanquear los propios totes, ¿no? Qué carro han venido aquí Uy, duro Eso es todo, papi, gracias La buena, papi, yo lo bendiga, bien Oye, ¿cómo estás? En este momento ya estamos en Palmas Les voy a poner a que vean una experiencia, a que la vivan conmigo Aquí van a ver muchos carros veloces, muchas motos veloces, muchos sonidos duros Mucha amarilla, muchas parejas felices y mucho parche clandestino Así que acompañen, vamos a hablar y les voy a mostrar muchas cosas ¿Cómo vamos, mi bro? Bien Excelente, chimba de carro, papi Bro, a ver, yo tengo mi camaro ahí, ¿a vos querés competir conmigo, sí o qué? Vamos a competir, pues, apostando carro Apostando carro Sí, algo bien, de oro Chimba de carro, ahorita nos tiramos la carrerita, pa ¿Vos sos ruso? No, alemán Alemán, qué chimba, con orrea La buena, papi Bien Ahorita de pronto me tiene una competición con este carro Sin apostar carro, pues, todo siendo natural Creo que todo el mundo debería vivir esta experiencia Todo el mundo que esté en Medellín debería venir, disfrutar En este momento, pues, estoy caminando Son más o menos las 11 de la noche Yo vengo normalmente A la, ¿qué? A la una de la mañana Y a la una de la mañana esto está activo Toda la gente está activo Antes esto era, pues, se podría decir más ilegal que ahorita Ahorita está como más regulado Aunque la gente viene sin casco, sin piedad, ¿vos sabés? Esto es Medellín Y les vamos a mostrar muchas cosas que los van a dejar asustados Los van a dejar gatos ¿Cómo vamos, papi? Estoy haciendo un documental, pues, un videíto, pues Bueno, estoy aquí con el parcero El parcero vende sus respectivos productos en Palmas ¿Qué le ha tocado ir por aquí, papi? ¿Cómo es trabajar por acá? ¿Qué es lo que se...? Por acá es una chimba Sí, sí Eso acá es bendito ¿Cuánto llevas trabajando por aquí? Acá cuatro años Cuatro años ¿Desde ese cuánto esto se volvió tan... Como tan natural? Que no llegue ni la policía Que los uno parchar de la manera Parcero, acá... Pues, lo que son martes y jueves Que se sabe acá que son piques A pesar de todos los insuentes que llegan acá Todo ha sido una chimba así Todo ha sido chimba así Como usted también, acá se lleva todo el mundo Los ve, tal, vea cómo tiene todo eso acá Ahora sí, me lo trajeron fue cargado Vamos a ver si es verdad Vamos a ver Normalmente la gente viene aquí a mirar Yo le llamo a mirador Yo me imagino que ahí les van a poner una toma Como las que ponen con los drones Para que la pillen Para que vean la vista que tiene tan bonita Medellín Ah, venga, les voy a presentar a una amiguita mía Tengo una amiguita mía que la conozco hace bastantico tiempo ¿Y hace cuánto tienes trabajando acá? Como dos años Dos años Los dos años que llevas acá, ¿qué tal? ¿Cómo debes trabajar en Palmas? Pues, unas veces es muy duro Otras veces es muy difícil, como hoy Ok, y yo tengo una foto con ella Cuando yo hice la rodada Que la hice por acá Y aproveché Ella me llamó, vine Y ahí quedó la foto ahí como para el recuerdo Ya había venido primero también Ya había venido antes Por ahí la he visto varias veces Y bueno, siempre el negocio de ella Que quieran venir a apoyar La apoyen mucho Ah, bueno, eso lo va a invitar a las mujeres Bueno, muchachos Entonces, vea, empecemos por acá Eso La niña es primero La niña es primero Pa' que lo diga Eh, a ver, ¿quieren calentar por el fin de semana? Pa' que chupen, ustedes saben que Yo lo enseñé a chupar a él Eh, ¿cómo así? ¿Qué estaba diciendo ahí? Que sigan a este ejemplo de grosero Pero bueno, ahí está lindo Dios me lo bendiga Y amor, usted sabe que aquí estamos a servir A todos, muchachos Mira esta belleza Eso no tiene sentido para Pero por qué tomó la decisión De tanto hace mi cara De esa manera tan extravagante Luego, pa' serte sincero Vos viste una inspiración para mí Eh, yo tenía este sueño también De meterlo a las redes sociales Desde hace más de ocho años Nunca mi familia confía en mí Y me decían que pues me dedicara a otra cosa Que no, y yo siempre desde muy pequeño Yo decía, no, es que esto es lo mío Y yo estaba pasando por depresión En un momento, hace como tres años Y vi tus videos y de buena que yo Mi vida me cambió desde que le conocí Yo dije, algún día tengo que conocerlo Me hice este tatuaje por inspiración Muchos dicen que me lo hice, güey Por un reconocimiento Y no fue así Eh, me independicé hace cinco días De mi ciudad Yo sé que no voy a decir la ciudad Porque ya No, dígala, dígala, dígala Yo vengo a Ibagué ¡Uy, gas! Estoy viendo, estoy viendo Pero no, yo soy orgullosamente de Ibagué Claro, no, tiene que ser así Tiene que ser así Bueno, eh, se nos está dañando el parche Yo no puedo creer que no pueda mostrar Las propias tomas de asesinas Groseras, feas, po' Porque está lloviendo Y parece que va a llover muy duro Y nos va a tocar Y nos va a tocar Y nos está A todos Vamos a aguantar A ver si la lluvia No nos daña el parcheón Bueno, nos tocó meternos al carro Porque está lloviendo re duro Y el video estaba quedando muy chimba Estoy muy ofendido con la vida Pero no pasa nada Bueno, ahorita miramos A ver qué sucede Por fin estamos de vuelta, güeyón Y no va a llover Hoy la gente está muy loca Hoy lo que van a ver Son piques azarosos, potentes Me gusta Pues ya hubo una caída ¿Será que ellos vieron la caída o no? Un poquitico Ya hubo una caída Yo creo que podemos captar otras Y ellos ven tía de hoy Vamos a ver Bueno, papi Ya después de que le cogieron Esa toma Esa vuelta sabrosa Yo quiero saber algo ¿Usted no piensa en su cucha, güeyón? Cuando usted se alza eso Cuando está en el aire Pues la verdad ¿Sabe qué? Una de las personas Que más me ha motivado En este deporte Ha sido mi mamá ¿No te vas a ver el pelo? No, porque la verdad Es algo que yo Yo ya llevo muchos años Praticándolo Cuando vengo acá Obviamente Se ve el peligro Que es este deporte Obviamente Pero también me he preparado Demasiado como para Para no caerse Exacto Obviamente hay un porcentaje De riesgo En el deporte Que nosotros practicamos Pero para eso Usted sabe que Para eso es bueno entrenar Claro, claro No, obvio Papi, está muy bonita la moto Gracias por permitirnos Grabarle esas tomas Güeyón que le mete muy sabroso Gracias a usted Antes dame la oportunidad De pronto De que por lo menos Sepan de este deporte Sepan de lo que yo estoy haciendo Porque yo lo que quiero Es incentivar A los jóvenes De hacer este deporte Porque esto De una u otra manera Saca muchos pelados Ay, gonorrea O sea, ¿vos crees que la gente Venga a picar aquí? No La verdad Yo ya llevo muchos Yo no solamente vengo A picar a palmas Yo soy una persona Que ya llevo trabajando Mucho en el medio En el deporte He tratado de ir a los colegios A incentivar a los jóvenes A pelados que están por ahí De pronto desorientados En drogas En cosas que no son las adecuadas Entonces Les muestro Como el lado bueno A este deporte Porque este deporte Es muy estigmatizado Porque hay pelados Que de pronto tiran vicio Que de pronto Hacen cosas malas En las motos Pero también Está el lado De la cara bueno Sí, no, no O sea, como que Las moticos Siempre están relacionadas Con hierbas Con personas Así Sí Se matizan mucho Entonces uno trata Y oso sano Melo Sí, la verdad Yo soy técnico De reparación Y mantenimiento A mi tiempo libre Pratico este deporte Y también pues Viajo demasiado A los pueblos Y así Trato de incentivar A los pelados Eso es lo que yo quiero Hoy en día Bueno, y si un pelado Quiere meterle Tique a la vuelta ¿Qué consejo le das? Primero que usé casco Sí, lo más importante Es importante Las tomas que hicimos Ahí Era porque De una u otra manera Estamos en un espacio En el que ya Más o menos Le teníamos control Pero sí o sí Es re importante Tener los guantes Y el casco Yo trato de utilizarlo demasiado Papi, no, chimba Gracias, weón Qué chimba Que le metas a esto A mí me gusta mucho Este es mi parche Sí Sí, yo no lo hago Pero lo veo Me gusta verlo Yo también Es que yo no me quiero Raspar la cara, bro No, no, no No pega No pega Yo también soy O sea Es chimba ser vanilloso Cuando uno es feo ¿Entiende? Sí, es verdad Claro, uno tiene que cuidar Más la carita Marica, imagínate Dañársela más Pero papi, gracias Sigan el mensaje Del parcero De verdad A todos los que les guste Es que también este video Es para que vean Esta vuelta, weón Este es mi parche A mí me gusta, papi Me gusta mucho venir Y los que hacen los truquitos Y las cosas Así como las que hace usted, papi Y me gusta verlo Y qué chimba, perro Esto es un espectáculo Visual gratis Para cualquier persona Literalmente, papi Bacano, acá Arroba Brandote 175 Ahí está Gracias a ahí Si me quieren apoyar Yo también quiero incentivar A otros jóvenes Y parche Gracias por darme la oportunidad Que lo bendiga Bueno, muchachos ¿Todos aquí les gusta la velocidad? ¿Sí o qué? Sí, sí La idea es hacer una competencia Pero en contra de la velocidad Vamos a hacer una competencia Del que llegue de aquí Hasta esa moto allá A esa boxer Más lento Ole El que llegue más lento ¿Qué opina de eso? ¿Le gusta? Suena bien Vamos a desafiar Vamos a ver cómo nos va Eso, eso Vamos a ver qué tal ¿Qué tal es andando lento, papi? No, un reto ¿Quién es el mejor aquí Andando lento, pues? No, pues ahí sí Nos echó todo Como es cohete No, no tortuga Bueno, pues andar lento No es lo mío Pero pues yo le voy a hacer a ver Bueno Ey Hoy estamos cortos Pero 300 lucas Para el ganador Ahí está pues 300 lucas Para el ganador Vamos a ver quién gana Eso fue en la toma Bueno va Uno, dos, tres La gente tiene que entender Que pierde Pierde el que toque el piso O sea, si tocan el piso Pierde Bueno, además palizquen No, quiero hablar Perdón a los demás Papi, estas sí son Verdaderas competencias Emocionantes Papi, ya van a perder Ay, papi Cuidado, cuidado No quiero accidentes Es hasta el camaro Vos ya perdiste Porque tocaste el piso Eliminado el primero Buen intento El segundo Cuidado, me lo choca pues papi Perdiste Ya bajó los pies Ay, gonorrea ¿Cómo vas a bajar los pies, bro? Me concentré más en tener la moto Como menos atrás Usted me puso así Chaguear, par Se baila Papi Facturó y rico 300 lucas, papi Está buena, mi bro Está buena Ganador Ganador Ey, gracias Gracias por participar, muchacho La real Chimba, chimba, chimba 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 Bueno, ahorita vamos a poner esta vuelta Un poquito más complicada Porque en la pasada ganó el parcero En esta tiene que ganar otro Papi, ¿sabe qué? Si llega a ganar este huevón Hay que aumentarle ¿Cuánto le podemos dar? ¿Cuánto tenemos ahí? Un milloncito ¿Usted quiere un millón? ¿Usted quiere un millón? Sí, pues me lo da como no lo va a querer Él lo quiere Si él llega a ganar esta Le damos el millón al parcero Esta vez es el que llegue último Picando Hay un problema Yo no lo voy a dejar ganar Ahí está Eso es todo El que llegue último picando Muchachos Arranca desde Desde el letrero blanco Y allá Hasta aquí El último que llegue Va a estar paradito Y aquí no me va a mover En una llanta El que toque el piso Perdió Ahí lo está vigilando un dron No pueden hacer trampas Se retiran de las canchas No puede hacer trampas Se retiran de las canchas Dos T Five ¿Esto cobrar clases o qué? No, perdón, la buena. Felicidades, pero... Bueno, para finalizar, llegó Steven con su coche, me trajo el mío, vamos a hacer un piquecito. Vamos a hacerlo, vamos a probar máquinas. Vamos a darle. Jajaja. 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 Jajaja.